Bueno, tal cual lo previsto mañana del martes 9 de agosto, el Club Centro Estrada, como nunca, repleto de muchas familias, de mucha gente, vecinos de Bellavista, a la espera de lo que va a ser el sorteo de viviendas que hace el Instituto de Vivienda de Corrientes, precisamente. Van a ver ustedes que en estos momentos se está dando la... Bueno, lo que es llenar la urna, precisamente, con todos los que están en derecho o en regla para participar, de acuerdo a todo lo que se, obviamente, realizó como trabajo previo por parte de la institución, y toda esta gente que se ha convocado en distintos sectores de aquí, del Instituto de Vivienda, del Club Centro Estrada, quieren participar, como decíamos, de lo que van a ser la entrega del sorteo, mejor dicho, de las viviendas. Es un marco repleto, como nunca, el Club Centro Estrada, que, obviamente, se preparó también en esta ocasión, preservando el parqué, porque aquí hay un escenario preparado para lo que va a ser, seguramente, este sorteo, que entendemos que será de la misma modalidad que se ha realizado en ocasiones anteriores. Son 100 viviendas que se van a sortear, y vamos a conocer en instantes, también, esos detalles para que lo informe al regional. Bueno, Zulma Mituar, gerente de sociales del INVICO. Bueno, Bellavista, nuevamente, con esta posibilidad de la vivienda, ¿no? Bellavista, con 100 viviendas que estamos sorteando hoy. Bueno, vos querías saber un poquito la modalidad del sorteo. Vino el personal del INVICO, inscribió y actualizó datos a todas las personas que se presentaron, la demanda, y hoy están participando casi 800 familias, pero para 100 unidades habitacionales. ¿Qué hay por saber? Previo a lo que es el sorteo, ¿no? Obviamente es una gran cantidad, y son 100 viviendas, como lo decía usted. Claro. Todas las unidades son de dormitorio, están próximas a entregarse, y la única condición acá son que se tomó un tope de ingresos mínimos, porque por ley nosotros no podemos destinar más de un porcentaje para la cuota, que es lo que se destina para comida, alimentación, educación. Imagínate vos que una casa te da una solución, pero por otro lado te implica compromiso, tener el agua a la luz y pagar tus cuotas, y hacer funcionar la unidad. Bien. Zulma, ¿cuál sería hoy un ingreso para tener conocimiento y de acuerdo al trabajo que se realiza en toda la provincia? Hoy participan todas las familias que pueden demostrar un ingreso en blanco, monotributo, de más de 6.000 pesos en adelante. Bueno, porque es un detalle que lo toman en cuenta en todos los lugares, y de hecho se han venido sorteando varias en otras localidades también, ¿no? Claro, esta experiencia la venimos dando, lo que pasa es que para las familias de menores recursos existe, está poniéndose en proyecto un programa de urbanización, que es el de trabajar con familias de menores recursos, que es la que está todavía dando sus inicios, y para atacar, por ejemplo, centros urbanos, o villas con agua, con destino, es decir, urbanizar el lugar y destinar tierras y unidades habitacionales más económicas para estas familias. Bueno, el sistema es igual siempre, se retira uno y el otro va sacando el siguiente, ¿es una manera que la efectúan así? Claro, continuamos sorteando porque, como le explicábamos, nosotros desde hace años pedimos cambiar el sistema de pontaje porque es muy difícil volcar en un papel la necesidad de la gente o la urgencia de la gente y, bueno, humanamente es imposible porque por ahí tenés necesidad pero no tenés urgencia o no valorás o estás viendo donde estás viviendo. Entonces se procede a hacer el sorteo, el escribano controla uno o el padrón y el otro va nombrando por orden alfabético a todas las familias, se pone una urna, se saca la primer tarjeta, si está presente la familia, retira su casa, si no se le saca, se le retira la unidad y así próximamente, las próximas, es decir, ellos hacen el sorteo, ponen la mano en la urna y participan del sorteo. Yulma, hablemos de, ya una vez terminado, ¿cuál es el papel de Invico? ¿Hay un chequeo, hay un, bueno, como una depuración también si está todo en regla, si está todo bien? Yo le explicaba a la gente que los que salen hoy sorteados son preseleccionados, porque están sujetos a las exigencias, a lo exigido por ley, que es control del socio de la visita domiciliaria, que lo que hayan volcado en la ficha de inscripción, que es una declaración jurada, esté acorde a la realidad, que no tengan informe ni de catástrofe municipal, ni el registro de la propiedad, y que realmente reúnan los requisitos exigidos que se les pide para la inscripción. Por último, Zulma, van a dejar los padrones también de los sorteos aquí en Bellavista, ¿no?, como siempre. Claro, nosotros damos a la municipalidad un registro para catástrofe y dejamos un padrón firmado por los escribanos y las autoridades para que se exhiba, porque por ahí no se acuerdan la casa o por ahí alguien no pudo venir y puede verlo en el municipio o en los medios, como sea. Ha sido más que amable, ¿eh? Gracias, chicos. Bueno, ahí estaban las imágenes y un poco también lo que nos decía Zulma Mituan de Invico en lo que refiere a esta modalidad, a este sorteo, 100 viviendas para Bellavista. Culminó cerca de las 12.30, lo señalamos. Hemos estado con la radio, bueno, un poco con los primeros 50 beneficiarios de las casas, bueno, futuros beneficiarios seguramente, si, bueno, todo marcha muy bien, lo que refiere también al control. Ahí pueden ver ustedes, ahí están las ubicaciones, ¿no? Uno sale sorteado, tiene que extraer, tenía que extraer una de esas tarjetas que era la ubicación que era la ubicación de la vivienda, ¿no? Y de allí irse a la urna para extraer el próximo beneficiario. Esa es la modalidad que se viene dando ya desde hace algunos años y que la veíamos hoy allí en el Club Centro Estrada. Decíamos también, ¿no? Ahí pueden ver ustedes. Este ya es una persona que ha salido sorteada, retira el nombre de la próxima persona para ir conociendo entonces los 100 beneficiarios, ¿no? Y ahí está todo computarizado en el sistema. Bueno, la gente que ha salido sorteada. Todos están pendientes, atentamente, Ramón. Veíamos cómo cada uno está de alguna manera, seguramente con algún tipo de imploración, de rezo, de cábalas, qué sé yo, Ramón. Todo lo que puede pasar, ¿no? En algo tan, tan, tan esperado para todas las familias. Sí, una imploración, ¿no? No implora nunca ustedes el día. Director, está bien dicho, Ramón, la imploración, ¿no? Mi director me corrige, me dice... ¿Nunca imploró nada usted? ¿Qué le pasa hoy? No, no entiendo. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, en fin. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que sucedía. Ahí, como pueden ver ustedes, bueno, esta persona es la que iba dando, iba haciendo la voz también de cada uno de los instantes para la ubicación de las viviendas. y el sorteo, entonces, que se iba realizando de las casas, ¿no? Bueno, ahí está la señora Zuma Mituan, que hablaba con nosotros también. Invico, entonces, con estas 100 viviendas nuevamente en Bellavista, ya prácticamente terminadas, ¿eh? Muchos las conocerán, seguramente. Allí, siguiendo lo que es, bueno, el barrio plurianual, allí se encuentran estas viviendas ya listas prácticamente para ser habitadas, y vendrá el acto próximamente. Ahí lo vemos al intendente, que ha sacado también algunos nombres, porque no estaban algunos presentes, ¿no? Entonces, cuando no está presente la persona, queda obviamente, pero se necesita sacar la ubicación de la vivienda y el posterior adjudicatario, ¿no? Así que, ahí está todos los instantes que se fue dando y viviendo en el momento también. Hubo un hecho, Ramón, que, bueno, que ha sido también eso que sucede, ¿no? Dos nombres y apellidos que... Coincidentes. Coincidentes, pero el segundo nombre ahí se diferenciaba, creo que se las llamó igual nada más, pero, claro, fue solo, obviamente, una de las que se acercó a tal lugar, y es un momento que, bueno, no es, obviamente, grato para una de ellas, pero decimos porque a veces se dan estas cosas, fue un puntito también así entre esto que es el mismísimo sorteo. Claro, y no solamente va a estar dentro del segundo nombre la diferencia, sino en el número de documentos. Sí, y la documentación misma, ¿no? Allí vemos cómo se encontraba el Club Centro Estrada repleto como nunca con el sorteo de las viviendas del Instituto de Vivienda de Corrientes precisamente, ¿no? Allí estuvo la Cámara de Cable Informa regional para compartir con ustedes esta síntesis de lo que fue un sorteo más, como lo dije, aquí en Bellavista. Con estas imágenes nosotros vamos a ir a la pausa comercial y regresamos en instantes con más Cable Informa. Cable Informa de Cable Informa de Cable Informa la Cable Arm de Cable�� de Cable klar Gracias por ver el video.